A través de este proyecto lo que queremos plasmar es justamente facilitar a nuestros gurises de la ciudad de Paraná conocer la facultad, conocer la universidad pública desde otro lugar, como jóvenes, casi como niños algunos. Es una manera de integrarlos, la actividad que estamos haciendo hoy es una actividad recreativa, una actividad deportiva y que luego se complementa también con otras actividades de tipo académicas. Pero nos parece importante comenzar por este tipo de actividades porque es una manera de facilitar su inclusión en la universidad y es una manera de hacerlos ver que la universidad también está pensada para ellos. Tiene como objetivo acercar a la universidad pública a los barrios más alejados de la ciudad, ¿no es cierto? Poder acercar la facultad al barrio y que el barrio también se acerque a la facultad. Y en ese marco del proyecto hoy estamos dando comienzo como actividad de apertura con una muestra deportiva que los chicos muestren lo que se hace en el barrio y bueno, que además se puedan sumar estudiantes para generar un vínculo también con la universidad. Esto es una muestra que hacemos habitualmente en el barrio con distintas estaciones deportivas para que los chicos y los gurises nuestros tengan la oportunidad también de ver algo distinto, no solamente la actividad que estamos acostumbrados, que es el fútbol o las disciplinas masivas. Esto educa dentro del marco de extensión. Creo que es sumamente importante la apertura de la UNER con nosotros y con el barrio y con la familia. Y creo que es una gran oportunidad que interactuemos y seamos parte de toda esta acción la universidad, los estudiantes, docentes y los gurises del barrio y sus familias.